¿Sabe usted cómo utilizar correctamente los servicios de urgencias en fin de año? Son estas sencillas recomendaciones las que usted debe conocer. Son comunes las enfermedades gastrointestinales en periodos de fiestas como son el caso de fin de año. Es por ello que la Superintendencia de Salud de O'Higgins hace un llamado a autorizar de manera correcta los servicios de urgencia, teniendo en consideración el modelo de categorización ESI implementado por el Ministerio de Salud. Este selector de demanda busca mejorar la categorización y tiempos de espera de los pacientes que concurren a los servicios de urgencia. La categorización se divide en cinco grupos de riesgo. Vital ESI 1, Mediana Gravedad ESI 2 y Menos Grave ESI 3, para que tengan una atención priorizada. Mientras que los casos leves ESI 4 y Atención General ESI 5 deberán esperar que se resuelvan las situaciones más agudas. Se indica que la recomendación es que en aquellos casos categorizados como 4 y 5 deben preferir los servicios de atención primaria de urgencia SAPU o los centros de salud familiar CESFAM para resolver su problema de salud. Aquellos casos prioritarios deberán tener en consideración los beneficios contemplados en la ley de urgencia. Si usted es afiliado de FONASA, idealmente deberá acudir a un establecimiento público de salud. Si dada la circunstancia de urgencia vital, se atiende fuera de esta red, vale decir, un centro de salud privado, se deberá gestionar por parte de FONASA el traslado del paciente a un establecimiento de la red una vez que se encuentre estabilizada la persona. Si es beneficio de alguna SAPRE, idealmente deberá acudir a la clínica u hospital establecido en su plan de salud. Si tiene un prestador preferente, si dada la circunstancia de urgencia vital, se atiende en otro centro de salud, un representante del paciente debe avisar de inmediato a la SAPRE para así gestionar el traslado a la red establecida.